Mándale un saludo a Carla ¡Mándale un saludo a Carla! ¡Mándale un saludo a Carla! ¡Mándale un saludo a Carla! Este güey se la mamó no man Ad Amén Ad Amén Air Combus Danger Karагоre por el Gué, la gente примерно Un saludo a Carla ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!